FOLMER. 50 años. Nos conocemos. Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Ponce y les voy a contar dónde estamos hoy. Estamos en la ciudad de Paraná, en la Plaza Primero de Mayo. Este lugar es el núcleo central de la ciudad y a lo largo de su historia ha tenido varios nombres. Plaza Principal, Plaza del Progreso, Plaza Mayor, hasta que hacia finales del siglo XIX se le coloca el nombre de Plaza Primero de Mayo, en honor al primero de mayo de 1851, cuando el general Urquiza hace conocer el famoso pronunciamiento. Sobre esta plaza se ubican algunos de los edificios públicos más importantes. Catedral de Paraná, Palacio Municipal, Escuela Normal, Arzo Obispado, Club Social. Sobre la Plaza Primero de Mayo se ubica el monumento al general Don José de San Martín, inaugurado con motivo del centenario de mayo, en 1910. Es una obra del escultor Luis Daumas. También podemos encontrar el Palacio Municipal, una obra del año 1890, obra de Don Santos, Domínguez y Ben Guria. La escuela, el colegio Nuestra Señora del Huerto, que es una obra del arquitecto Santiago Danuncio, que fue el senado de la Confederación Argentina cuando Paraná fue capital provisoria de la Confederación, y hoy lo ocupa el Colegio del Huerto. La Catedral de Paraná es una obra del arquitecto Juan Bautista Arnaldi y data del año 1883. El Palacio Arzobispal es un edificio del año 1898 y da la sensación de tener un palacio veneciano en nuestra ciudad. El Club Social es el lugar donde estuvo su solar Doña Gregoria Pérez de Deniz. Es Club Social desde el 22 de agosto de 1904. Y la Plaza de Mayo en sí es muy simbólica, porque por aquí pasan todos los días los acontecimientos sociales, culturales, políticos de la ciudad de Paraná. Al estar en esta plaza, al estar en la capital de la provincia, la ciudad de Paraná, los invito a que la conozcan, los invito a descubrir los edificios públicos más importantes que tenemos y sobre todo a que cuiden los edificios, a que los conserven, a que conozcan sus historias y a que los visiten. Si querés un Nissan, encontrá toda la gama con la mejor financiación en 60 meses y en cuotas fijas en pesos. Follmer, concesionario Nissan para Entre Ríos. Follmer, 50 años. Nos conocemos. Follmer, 50 años.